Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Bueno, básicamente hoy es un capítulo un poco especial Porque vamos a hablar primero un poquito sobre la actualización nueva que han sacado El Release 177 Y posteriormente, bueno, pues vamos a continuar con nuestra partida habitual Que, bueno, básicamente vamos a continuar un poquito con las misiones que tenemos Básicamente lo que han hecho en esta actualización De hecho, no me voy a quedar ni en la ciudad Me voy a ir directamente a mi zona Y vamos a ir mientras tanto matando, ¿vale? Porque tenemos bastante que hacer Creo que he tenido que ir a la cuna de la muerte Vamos a ver, un segundito Porque como hace unos cuantos días que no hago nada de todo esto Cuna de la muerte, venga, vamos para allá Eh... vamos para allá Vale, listo Bueno, han sacado una actualización Que si os habéis conectado hoy Pues habréis visto que se ha actualizado esta mañana el juego Ha estado dos horas el servidor desconectado para aplicar el parche Y es una actualización que, bueno Supongo que como suele pasar No son actualizaciones que dejen a nadie indiferente Pero en mi caso sí que me ha dejado bastante frío e indiferente realmente ¿Por qué? Muy sencillo, vamos a ver Actualmente lo que han hecho ha sido hacer una de las demandas Digamos que existía en cuanto al juego Y es que todo lo que no tiene que ver con PvP No implica ningún tipo de competencia entre jugadores ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un momento dado Si tú querías, digamos, competir con alguien En algo que fuera relacionado con el PvE O sea, con el juego contra el entorno No tenías forma de hacerlo Porque, bueno, realmente ¿Cuál es la demostración de poder? ¿Que eres capaz de matar a Gorga en X tiempo? Vale, pero ¿y dónde está esa demostración? No existe, ¿no? Entonces lo que han hecho ha sido aplicar una... Vamos a ver, como nos hay una bola de vida Que si no... Vale Han aplicado un parche Que se supone que afecta a eso concretamente Y es para los mundos paralelos ¿Por qué digo que me deja frío la actualización? Porque realmente esa mejora que podía ser para todo el mundo Al final solamente va a ser para gente que ya puede entrar a mundos paralelos Como sabéis, yo no puedo entrar Puesto que empecé a jugar en la Release 156 ¿Vale? Que fue la primera en la que ya no se podía entrar a mundos paralelos A partir del level 15, si mal no recuerdo ¿Vale? Yo necesito subir al level 50 Para poder entrar a mundos paralelos ¿Vale? ¿Por qué? Pues no lo sé Fue una forma de restringirlo Que no termino de entenderlo O sea, si antes estaba hecho de la otra forma Y todo el mundo podía entrar a paralelos Me imagino que será una forma de evitar que la gente se haga con equipos muy buenos Antes de subir el personaje o algo por el estilo No lo sé Porque siempre me habéis hablado muy bien de las recompensas de los mundos paralelos Pero como sabéis, no puedo entrar ¿Vale? Bueno, básicamente La Release se ha centrado en eso Es una forma de competición En la que lo que va a hacer va a ser medir Desde el mismo momento en el que nosotros entramos en mundos paralelos Hasta que matamos al boss final ¿Vale? Va a contar todo ese tiempo Va a contar los monstruos que hayamos matado Va a contar los puntos que tengamos contra jefes Y con eso va a establecer una clasificación Clasificación a la que podremos acceder de una manera global Es decir, vamos a poder ver a toda la gente E incluso realizar un filtro por amigos o por clases O solamente por gente del clan ¿Vale? ¿Cómo va eso? Esto os lo voy a enseñar en breve Si en cuanto acabe con estas dos momias Os enseño como es esa clasificación Básicamente aquí han añadido Aparte de la clasificación que teníamos de PvP Han añadido esta de mundos paralelos Y tenemos aquí los distintos mundos paralelos en cuestión ¿Vale? Y dentro de cada uno de ellos Tenemos lo que sería la clasificación Aquí he encontrado ya un bug que tendrán que solucionarlo Me imagino que aplicarán un hotfix mañana o alguna historia Porque cuando no hay datos Esto aparece con la frase cargando datos ¿Vale? Esto da la sensación de que está intentando comunicarse con el servidor Recoger información Pero no está consiguiendo rescatarla Cuando en realidad lo que creo que pasa es que todavía nadie ha completado Ninguno de los mundos paralelos Y por lo tanto no hay información ¿Vale? Como veis podemos filtrar para mostrar solo a los amigos O mostrar solo a los miembros de un clan ¿Vale? De tu clan concretamente Y aquí es donde va a aparecer la clasificación Con todas las puntuaciones El tiempo que has realizado Etcétera, etcétera ¿Está bien la actualización? Sí A ver, es una forma de darle un toquecito más A todo A todo lo que tenga que ver con PvE O sea, con Jugador contra entorno De esa forma Digamos que Todo lo que tiene que ver con entorno No se limita única y exclusivamente A conseguir determinados objetos Sino que para alguien que ya no necesite objetos Supone pues un aliciente El hecho de intentar completarlo En X tiempo Para conseguir hacerlo mejor que otra persona O lo que sea ¿Vale? Entonces En ese sentido Pues está Está bastante bien O sea Me ha gustado como concepto ¿Qué parte no me gusta? Pues que Ahora mismo, por ejemplo Pues Para toda esa gente Que no podemos entrar a mundos paralelos Esta actualización Pues no vale para nada Básicamente O sea, en mi caso Me quedo completamente indiferente Ante la actualización Me parece que Que es interesante Porque me parece que es interesante Pero me parece que Para alguien que no Que no pueda entrar Pues No sirve para nada Básicamente ¿Vale? O sea No se Creo que Creo que le podían haber dado Un Una expansión Digamos Y haber hecho Todo el tema este Relativo a A todos los A todos los entornos O sea Haberlo hecho con jefes De alguna manera De esta forma que Se tuviera en cuenta Por ejemplo Pues el tiempo que tardase En matar a Gorga Por ejemplo ¿Vale? O sea No se Habría muchas formas de hacerlo Y creo que Se les ha quedado Un tanto escaso Como concepto Muy bien O sea Me parece que es Darle un aliciente Más a los jugadores Pero Creo que se les ha quedado Escaso en el sentido De que lo han limitado A un A un A un reducto De personas Habrá mucha gente Que pueda hacer paralelos Y me alegro por ellos Pero para la gente Que no podemos hacer paralelos Pues esta actualización No vale para nada Eso En cuanto Joder Estoy malo ¿Vale? O sea Voy hablando y tal Pero estoy congestionado Desde la garganta Hasta la cabeza O sea Me he levantado esta mañana Bastante regulero Así que si De vez en cuando Toso o tal No me lo tengáis muy en cuenta ¿Vale? Es posible Que tenga A un moco Haciendo puenting En mi En mi campanilla ¿Vale? Nada Es así O sea Que le vamos a hacer Pero bueno En cuanto A lo que son Digamos Mejoras O añadidos Al juego Tenemos esa actualización Luego después Aparte de eso Tenemos otra Otra serie De correcciones Que tienen que aplicar En cada parche Que afortunadamente Ya no son glitches Ya no son problemas De mapeado Como nos tenían Bastante acostumbrados Pero Están teniendo Otros problemas Que la verdad Que me parece Un poco Irrisorio Que les ocurra A estas alturas ¿Vale? Básicamente Me estoy refiriendo Hay Seis Creo que son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Seis cositas Que han tenido Que corregir ¿Vale? Han sido fallos Del juego ¿Vale? ¿Qué fallos son estos? Fallos Que no deberían De cometer Bajo ningún concepto El primero de ellos Es Que de hecho Lo estuvimos comentando El día del directo Nos hemos encontrado Con que Los objetos Del De Gwenfara ¿Vale? O sea Lo que te tira El objeto único Aparece como objeto común ¿Vale? Esto ha pasado también Con los objetos únicos De La Grima Stone Del mundo paralelo ¿Vale? Aparecen como si fueran comunes Pero en realidad Son objetos únicos Es decir Este gran bastón Del archimago Lo mismo lo cojo Y me encuentro con que En un momento dado No es un objeto común Sino que es un objeto único ¿Vale? Eso es una cagada Como un castillo Porque hay gente Que no recoge esos objetos Léase mi caso Por ejemplo Yo no recojo objetos Soy así Entonces ¿A qué ha dado lugar eso? A que en un momento dado Gente que ha obtenido El El arco Por ejemplo Me lo comentaron El otro día Me hizo La verdad que me hizo Muchas gracias Porque bueno Para eso estamos siempre ¿No? Para encontrar la picaresca Le tocó el arco En la En la primera tirada Que hizo de Wenfara Le tocó un Un arco Mágico No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo quién fue ¿Vale? Me mandó el vídeo Por Twitter Y resulta que Como para el juego Era un objeto común Tanto la apertura De encajes Como el tema De los glifos Que eran necesarios Para aumentarle el nivel Al arco Etcétera Lo contaba como Objeto común ¿Vale? Eso ¿Qué implica? Pues que el coste Es infinitamente menor Que el de un objeto Que sea único ¿Vale? Consecuencia Aumentarle 15 niveles De golpe A un arco Nada más recogerlo Con lo que te haces Un mega arco Directamente ¿Vale? Eso es una cagada Como un castillo Y no sé cómo lo van a corregir Porque me parece Una tremenda desventaja Cara Por ejemplo Al PvP ¿Vale? En un momento dado Una persona que tiene un arco Que ha sido modificado De esa forma Se puede encontrar Con que le metan Una burrada de daño Pero una puta burrada Que el resto no van a conseguirlo En la vida En la vida Porque el número de glifos Que necesitarían conseguir Para tener un arco Similar Sería una burrada Directamente ¿Vale? Entonces me parece Lamentable En el sentido de que Les ocurran ese tipo de cosas Que no deberían pasar O sea No entiendo cómo En un momento dado Un objeto Que por característica Debería aparecer Con un Con una calidad ¿Vale? Que es como realmente Se le denomina eso La calidad del objeto Bueno pues la calidad del objeto En ese caso es Objeto único ¿Vale? No entiendo cómo Les puede pasar Que se le vuelva a colar Un Un bug Que pueda utilizar la gente Porque eso no deja de ser un bug ¿Vale? Entonces Bueno pues es una cagada Bastante severa O sea Bastante severa Que No lo quieren poner Como que Ay Que no es para tanto Vale Todo lo que tú quieras ¿Vale? Pero la persona que se ha hecho Con ese objeto Ahora qué O sea Y con ello No quiero decir Que Que haya que quitarle el objeto Ni nada por el estilo Si nos digo Cómo se controla ahora Esa Esa cagada De qué manera O forma Podemos nosotros Saber que en un momento dado Ese objeto No No va a ser utilizado De una forma Que obtenga un beneficio Ese jugador Un jugador que Supuestamente Porque se lo han permitido Ha hecho una trampa O sea Pero porque se lo han permitido O sea Hay que aclarar en todo momento Que esto no No es una cosa que El jugador diga Ah es que me apetece A hacer trampas No Es que El juego me ha permitido Hacerlo O sea No soy yo El que establezco Las reglas Tienen que ser Los propios programadores Y los propios Encargados De En un momento dado De Todo el tema De De calidad Los que tienen que Tener en cuenta Ese tipo de fallos ¿No? Pues Esas cosas No han ocurrido ¿Vale? ¿Consecuencias? Pues eso Ahora hay gente Que tiene por ahí Objetos Comunes Que son La leche Pero La leche Directamente ¿Vale? Así que bueno Es un poco Una de las De las primeras cosas Que me he encontrado En cuanto a la actualización Que me ha llamado bastante La atención Pero bastante Que bueno Lo han corregido ¿Vale? Pero Pero cuanto tiempo ha estado eso Una semana Una semana Hay gente que le da tiempo A hacer maravillas Directamente Bueno Por otro lado Otro de los fallos Que no entiendo Tampoco como puede pasar No se en que momento Una actualización Puede afectar De esa manera Al juego No lo entiendo O sea No se como está hecho El juego por dentro Para que pasen esas cosas Kali No atacaba ¿Vale? O sea La gente llegaba Iba a matar a Kali Y se encontraba con Que le hacía El mismo caso Que un custodio ¿Vale? O sea Te encontrabas con un custodio silencioso Y le inflabas a hostias Así directamente Pues eso era Kali Kali No hacía nada de daño Y Porque no atacaba O sea Se quedaba quieta Entonces Cualquier jugador Daba igual el nivel que tuviera Si podía acceder a Kali Podía matarla tranquilamente Y obtener Tanto El objeto de quest Como El set ¿Vale? O sea Porque en un momento dado Te pones Y total Si no te ataca Pues una Y otra Y otra Es como si tuviera Un lag perpetuo Ese boss Tampoco lo entiendo O sea No entiendo Como puede pasar Ese tipo de cosas No entiendo Como en un momento dado Se supone que hay un servidor De pruebas En el que esas cosas Se prueban Y De pronto pasan a producción Y cuando pasan a producción Se encuentran con que Eso está sin corregir Es una cagada bastante Bastante gorda O sea No os penséis que Que eso Es una cosa así Pequeña Tener en cuenta Que este juego Se basa en muchos casos En el tema del margen De mejora del jugador Y el conseguir Agotar a la gente De tal forma que Que compren ¿Vale? Básicamente O sea Compren mejoras Y compren cosas Quítate Uff Madre mía Me he quedado ahí con la animación Digo me funde Entonces Si en un momento dado Resulta que El juego Te permite Mejorar tu Tu personaje Hasta el infinito ¿Vale? Porque te permite hacerlo Porque tú puedes Dentro de tu nivel Matar todas las veces Que quieras A Kali Pues Eso implica En un momento dado Que Que bueno Pues Ese jugador obtenga Ventajas ¿Vale? Volvemos a lo mismo Que hemos estado hablando antes Son ventajas Básicamente Así que No No lo entiendo No entiendo muy bien Cual ha sido ¿No ha muerto todavía? ¿Te quieres morir? Venga Ya está Así Que me gusta Ay Disfraz del draconicida ¿Por qué? ¿Qué mal le he hecho yo al mundo? Para que me salga El disfraz del draconicida Siempre A ver Quedaos ahí Vale Y el chamán este Va a caer Perfecto Vale Con esto llegamos 3 de 5 Vamos bien Así que Bueno Eso por otro lado Luego después por otro lado Fallos Digamos Tontos ¿Vale? Tampoco entiendo muy bien De donde salen Pero No se podía invocar Al dragonio azul ¿Vale? No sé exactamente Cual es Yo tengo Este Por ejemplo Que es el fénix de la tormenta O este de aquí La arpía Que son Son compañeros ¿Vale? Pues el dragonio azul Ese Es uno que No me acuerdo Donde decía El compañero dragonio azul No tenía efecto de estado Y no se podía invocar ¿Vale? O sea Bueno Pues eso No se podía invocar No entiendo No entiendo por qué Si yo puedo invocar Otras Otras mascotas Porque esa no se podía invocar O sea Que se ha tocado Para que no No se pueda invocar A una mascota Son Son cosas que Eh Digamos que entre comillas Me chillan mucho En cuanto a Cómo está hecho este juego Un juego con estas dimensiones Quiero imaginarme Que internamente Eh Alguien Se ha tenido que pegar cabezazos Para poder colocar el código ¿Vale? Y me imagino Que no todo el código Estará colocado Y por lo tanto Tienen todo ese tipo de fallos Que Podrían considerarse Absurdos Y que En un Incluso En un triple A Te los encuentras O sea Cuando hablo de un triple A Hablo de De juegos de Digamos Un Battlefield Un COD Un GTA V ¿Vale? Todo ese tipo de juegos Son los que se consideran Triple A Por la calidad técnica Artística Etcétera Etcétera Digamos que Cumplen con unas Unas exigencias Eh Que No se les aplican A otros A otros juegos ¿Vale? Es como una Como si fuera una especie De estándar de calidad Por decirlo de alguna forma ¿Vale? Entonces A nivel de código Si que es cierto que No tenemos nada más que ver Algunas de las Actualizaciones Que tienen que meter de vez en cuando Incluso por ejemplo Casos como el del FIFA Que todos los años Eh Parece que hay como una especie De competición Para encontrar Todos los glitches Que se producen En las celebraciones Etcétera De jugadores Que en un momento dado Pues Se mete el porter A lo mejor Dentro de un jugador O que de pronto Salen todos los jugadores Volando Y cosas por el estilo ¿Vale? Eh Todo ese tipo de cosas No deberían de pasar Nunca en un juego Menos en un juego Que Que vale Lo que vale En el caso de FIFA Por ejemplo De COD Etcétera Son 60 pavos Eh Más luego Después los DLCs Que te quieran meter Con lo que No deberían de pasar Aquí en Drakensand Eh Digamos que Yo soy bastante Más benevolente En el sentido De que Evidentemente Nos están dando Una herramienta Para jugar Gratuita ¿Vale? Eh De algún lado Tienen que sacar El dinero Para poder Continuar Trabajando ¿No? Digamos Dios Espérate Vamos a soltar Aquí esto Porque Me han dado Demasiado Esa mente Lo deis aquí Yo creo que Es un buen sitio Para Para darles Un poquito de sopa Me da miedo Cuando esto Se quiera dar la vuelta Porque cuando Se den la vuelta Cuando se den cuenta De que les está dando Por detrás Lo mismo Se cabrean un poquito Pero bueno No ha pasado nada Estoy bien de vida Así que Bueno En el caso de Drakensan Yo soy bastante Más benevolente En ese sentido O sea Yo no me puedo Indignar en ningún momento De una forma Digamos Severa Con que pasen Este tipo de cosas Pero si que Es cierto que Creo Que ya que tienen Digamos Preparados Preparados Que no quiere decir Que lo estén utilizando Unos estándares De calidad En el sentido De que tienen Un servidor de pruebas Que utilizan A los jugadores Para que testeen Etcétera No entiendo Como se les pueden Colar cosas De ese tipo O sea Porque Lo de la La mascota En un momento dado Lo puedo entender O sea Si nadie utiliza Esa mascota Pues es lógico Que nadie va a advertir Que esa mascota No funciona Y no te vas a poner A probar absolutamente Todas las mascotas Si resulta que Cinco funcionan El resto deberían De funcionar ¿Vale? Eso es algo Eso es algo Anecdótico Como ya he comentado Lo considero Un fallo menor Pero Que Kali No se mueva Hostia Esa es un poquito Dura O sea Nadie ha probado Los bosses O sea Comprobar que las mecánicas De bosses O bien es que nadie Esperaba que eso Pudiera fallar Y si nadie esperaba Que pudiera fallar Nadie ha ido En ningún momento Tampoco De los jugadores A probarlo O es que los jugadores Han ido Y se han callado Como perras Que también puede ser O sea Porque tener un servidor abierto No quiere decir Que la gente te vaya a ayudar O sea Tienen el servidor de pruebas Pero Yo que se Luego después ya cada uno Ya sabéis Así que No se No se Me extraña mucho Entonces Es en cuanto a eso La crítica que yo tengo En cuanto a como se les ha podido Colar ese tipo de cosas Continuo con las cosas Que han Que han tocado O mejorado Técnicamente ¿Vale? Vamos a ver Voy a soltar esto por aquí Perdóname si yo hice Cuando me concentro un poco ¿Vale? Pero Pero ya sabéis O sea Es que no tengo Ecesivas ganas de morir Not today Al menos Vamos a soltar esto Vamos a quedarnos esto Por aquí también Y vamos a quitarnos Ahí Perfecto Quédate ahí Quédate ahí Ahí estás Perfecto A ver Vamos a darle otro poco Ay Y ahora entraré A comentar sobre el personaje Concretamente ¿Vale? Pero bueno Voy por partes Ya tenemos esto Dice Los valores PvP Aparecían como cero En la selección de personaje No se dice Cuando está eso ¿Vale? ¿Eh? Al vigilante del castillo No creo que vaya a meter Al vigilante del castillo Así que voy a coger esta Y ya está Eh Lo del tema de Lo del pvp Que aparecía como cero En la selección de personaje O sea Se supone que fuera En la pantalla de selección de personaje Uno de los valores Aparecía cero Como no sea Como no sea que al tocar Lo de las clasificaciones La variable que tiene que coger La puntuación de pvp Eh Se haya reseteado O de alguna forma Hayan cambiado el valor Porque hayan cambiado Todo el nombre de las variables Porque ahora se va a utilizar Desde una nomenclatura general Que sea de clasificación O lo que sea No entiendo tampoco Como de pronto puede dejar de fallar O sea Como puede dejar de funcionar Perdón Ese valor ¿Vale? Pero Bug menor Bah Esta vez Era normal que me petaran Dice Errores con el entorno Las catacumbas Y la zona del templo Dice Se han corregido varios puntos de los mapas De las catacumbas Y la zona del templo En el que los jugadores Podían quedarse atrapados En el entorno Dice Vale Habéis tocado A nivel A nivel interno ¿Vale? Habéis tocado una variable Y esta se ha dejado de visualizar Habéis tocado algo A nivel de 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 funcionamiento De las mascotas O lo que sea Y una de ellas Ha dejado de funcionar Vale Pero que un mapeo Vuelva a tener errores A ver si me entendéis O sea Son cosas que no deberían de pasar O sea ¿Cómo puede un jugador Seguir quedándose encerrado? Y ojo Esto No es No es una cosa que sea Anedótica ¿Vale? En el sentido Para los que hayáis jugado Ya so jugar ¿Vale? Ya so jugar En la primera Digamos Lo que se jugaba En el online Tú podías En un momento dado Con el Jazz of War De la Xbox Evidentemente ¿Vale? No creo que hasta Esta última No han sacado para PC Si mal no recuerdo Pero bueno El caso es que Tú podías Quedarte De En una de las esquinas Del mapa Y al hacer la ruleta Del personaje Te podías salir del mapa ¿Vale? Con lo que No podías matarte Vale Por inútil No podías matarte A mi si pueden matarme ¿Vale? Ya lo veis De hecho Hostia Me está extrañando Porque no me están dando Ni un puñetero objeto O sea Me ha marcado Cuna de la muerte Pero no me han dado No me han dado todavía Ningún objeto de estos ¿Vale? No sé Estas Me dice que fuera Y estas Espérate Las 40 llamas del caos Me dice también que fuera Bueno pues vámonos fuera Paso de continuar aquí Si no me va a dar nada aquí Vámonos fuera Vamos a ver Donde hay que ir entonces Así que La ciudad templo De Navatlán Porque aparece como si Aparece como si fuera Una mazmorra No sé Bueno El caso es que Los problemas de Mapeo Son una cosa que Que son bastante 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 comunes Demasiado comunes Diría yo ¿Vale? Mira que bien Hemos echado una mano A este coleguita Y mientras tanto Nos han dado a nosotros Madre de Dios Mátalo Mátalo Ya me voy yo Para otro lado No No te preocupes No pasa nada Cada uno A lo nuestro Y ya está Entonces Digamos que Los errores de mapeo Son bastante Más comunes De lo que De lo que Podríamos pensar En un momento dado Me están fundiendo Y es porque estoy aquí Encerrado Me cago en la puta Y no se mueve el personaje Se me ha quedado Primero Que me han stuneado Y luego después Cuando me he querido Mover de nuevo No me ha dejado Así que Maravilloso Ahora que le vamos a hacer Vamos otra vez para allá Dice De la pretina Y el collar De las dunas No tenían en cuenta Las gemas Otra cosa que no lo entiendo O sea Como en un momento dado Un objeto Si no sabéis de programación Os explico un poco Como va el tema este ¿Vale? Por cierto Estaba orgulloso Porque estaba hablando Y no me estaban matando Y de pronto Me han empezado a matar De una forma fuerte Y basta No, no He muerto como cuatro veces En un rato De nada Además Esta es la parte que odio De venir a A este tipo de sitio Que te encuentras aquí Con que Esta es topeta Quítate Las animaciones That animation O sea que el personaje No se mueva Mientras que estás Haciendo una animación Me resulta bastante molesto No Vale, vale, vale Quítate No me puedo quitar Uf 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 Fuck Vale Vamos a aceptar eso ahí Vete Vale Vamos a cargarnos primero a este Si podemos Pero te quieres quitar Uf Madre de Dios Lo que me ha faltado Nada Y ahora voy a palmar Voy a palmar Si es que palmo Palmo Me quedo ahí encerradísimo Hay tres élites En este En este cachito de aquí En serio Me parece un poco Basto de man No El rollo ese No se A lo mejor Os habéis pasado Una chispa Que digo yo Voy a cargarnos a esto Ya que son pocos No se pero De pronto como que Como que se me ha hecho Tope de basto eso Apunta Apunta Yolote Yolote Masmorra Se puede conseguir Set de la corrupción Cuatro piezas Y montura rápida De pantera negra Yolote Masmorra Yo no tengo Yolote Masmorra Todavía no No he entrado a Yolote No Vale Iremos más adelante Entonces Vamos a ver si Podemos hacernos Con esto de aquí Vamos a matarlo primero A este Si puedo Si puedo Vale perfecto Ahora vamos a cargarnos A todos estos Minions Ay Bueno Por donde íbamos La pretina y el collar De las dunas Lo que os estaba diciendo Si no sabéis De programación Os explico como funciona El tema Vale Resulta que Por norma general Cuando tú tienes que hacer Una Una parte de código Que se repite Vale Utilizas Una clase Utilizas una librería Una función Vale X cosas que te permiten En un momento dado Poder repetir Digamos Ese trozo de código Sin necesidad De reescribirlo Vale Eso que quiere decir Pues que En un momento dado Resulta que Tú por ejemplo Tienes Digamos Un código En el que Tienes Las armas Vale O sea El daño El objeto De como Que es lo que tiene que contener Un arma Entonces Ese arma Tiene una serie De atributos Esos atributos Pueden ser Pues el ataque Mágico Vale Todo lo que tiene que ver Con el arma Entonces Cuando tú haces Ese objeto nuevo Tú lo que haces Realmente es A través de esa función Decirle Tal objeto Tiene tales propiedades Vale Y él automáticamente Escribe todo Lo que Lo que sea Interno De ese Objeto Hace todos los cálculos Que tenga Que hacer Todos los cálculos Necesarios Para ese arma En concreto No sé que has hecho Compañero Que has ido ahí Como en dirección Contraria ¿No? Vamos a intentar Darle un poquito A este A ver si se muere De una puñetera Vez Que es De lo que Tengo ganas Vale Ahí Muérete Antes de que caiga Ah Vale Ya habían caído No pasa nada Lo Terminamos Al final Me voy a hacer Con los tres élites Igualmente Por un casual Me está dando La impresión De que al final Me he matado Al chillaciélago Sí He hecho los tres élites Maravilloso Vale Vamos a hacer Todo esto Aunque me haga Ahora un poquito De pupita No pasa nada Vale Y Voy a tirar Algunos objetos Estos Entonces Frasco de archimago ¿Qué pollas es esto? Fuera Vale Entonces Digamos que se reutilizan Cosas No entiendo Por ejemplo Dado Dado ese concepto ¿Vale? Un concepto Muy genérico ¿Vale? Porque a lo mejor El ejemplo que he puesto No es el más adecuado Pero bueno El caso es que En un momento dado Nos encontramos Con que La pristina Y el collar este Se supone que tú Le estás pasando Mediante una función Unos parámetros Que tiene que coger El valor De lo que haya Los encajes Etcétera Dejadme en paz Vale Ahora sí Deberían morir todos Ahí De una forma vil Revientalos Vale De otra forma Yo creo que estos Ni siquiera me interesan ¿Eh? Porque no me dan No me dan nada Así que Vamos a ver por aquí Que creo que hay más momias Terminamos de limpiar aquí Y me voy a la cima Así que Bueno pues Si Si eso se aplica Conforme a lo que os estoy diciendo No entiendo que en un momento dado Un objeto sí funcione Y otro objeto no funcione O sea Eso quiere decir que La forma de creación De ese objeto No es No es común O hay algo ahí Que hace que Que digamos No funcione como debería No sé Me 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 asombra Ese tipo de De errores Realmente Pero ya os digo A ver Esto es un poco Como todo Esto es No es crítica ¿Vale? Porque no es crítica Ya os digo Yo estoy súper agradecido Del tema de que Este juego sea gratuito Y que podamos jugarlo Y que Funcione En líneas generales Bastante bien ¿Vale? Porque Bueno Tampoco es que tenga Unas mecánicas súper complejas La mitad de todo el juego este Me imagino que tendrá Como una especie de core Que será el que El que hace que esto funcione Y Y bueno Pues a partir de ahí Lo que hacen es Añadir de vez en cuando Algunos elementos El problema es que Cada vez que añaden un elemento Hay algo que deja de funcionar Y eso es lo Eso es lo que me extraña O sea No No entiendo El tema de que Tengan un Tengan un Un servidor de pruebas Y luego después Tengan fallas de este tipo Entonces Es crítica en ese sentido Que creo que Hace falta un poquito más De De crítica En cuanto al control de calidad Que Que le hacen al Al juego Porque Bueno pues Da la sensación De que Hay momentos en los que Ese control de calidad Digamos Se queda Se queda Ascaso Se queda un poco Un poco pobre Porque Al final Acaban sacando Casi Como si Como si fuera Algo Que Esto no es Drakensan ¿Vale? Esto es En general Todos los juegos Parece que se permite El sacar Un juego A la venta O un juego A producción Sin testearlo De tal forma que al final Nos hemos acostumbrado Los jugadores A que en un momento dado Al día siguiente De obtener un juego O la misma semana Nos tengan que aplicar Un parche Que corrija Todas esas cosas Que alguien no ha testeado Y que al final Para ahorrarse Digamos Ese dinero Que hay que pagarle A un beta tester Al final Dejan que sean Los propios jugadores Los que testen ¿Vale? Eso es lo único Que lleva Es a que Nosotros nos hemos acostumbrado Como consumidores A que Eso debe ser así Porque bueno Pues ya sacaran un parche Y nos quedamos tan anchos ¿Vale? No debería de ser así O sea Las cosas deberían salir Ya directamente Bien de producción Yo por ejemplo Puedo ser crítico En el sentido De que Yo si pago O sea Yo tengo un premium ¿Vale? Un premium que lo renuevo Mesa mes Es una cantidad ínfima Pero es la cantidad Que ellos han puesto ¿Vale? Son los 12 euros O algo así Algo menos Creo que son 10 euros Yo los pago Por obtener Determinadas ventajas Y porque me parece justo En un momento dado Pagar Para Digamos Devolver Parte De lo que ellos Me están dando ¿Vale? Entonces A mi no me importa Pagar en ese sentido Porque aquí hay un trabajo Pero claro Me gusta que el trabajo Realmente se haga bien Es un juego gratuito ¿Vale? Pero tiene una opción de pago La gente que mantenemos Este juego En nuestra medida ¿Vale? Porque evidentemente No voy a creer En el tema ese No, no Es que yo os pago el sueldo No Vamos a ver O sea Yo pago mi cuota Entonces yo pago mi cuota Por un servicio Por un servicio Que debería ser Un servidor adecuado Que no tenga lag Un juego Que no me dé problemas En cuanto a A lo que son Los distintos elementos Que me aparezca Traducido Puesto que es una de las cosas Que Digamos Viene como Característico El juego Que está en varios idiomas Etcétera Todo ese tipo de cosas Son cosas que para mi Como consumidor Ya que pago Digamos que Las puedo exigir Hasta cierto punto Entiendo Y tengo un poco de condescendencia En el sentido de que Evidentemente Pues Es un juego Que nos están dando gratuito Yo no estoy pagando Un canon inicial Vale Yo estoy pagando Mes a mes Pero claro No me gusta Que me saquen cosas Y que luego después Me encuentre Con que en un momento dado Un jugador O varios jugadores O muchos jugadores Se han podido aprovechar De un error Que ellos han cometido El juego como tal Y Que esos jugadores Hayan obtenido una ventaja Y ojo La culpa Vuelvo a decir No la tienen los jugadores Que encuentran la trampa Para eso están los jugadores O sea Los jugadores Por norma general Siempre vamos a buscar El como mejorar Nuestro personaje De una forma rápida Si encima de todo La propia compañía Comete un error Lo que está haciendo Es favorecer A que esa gente Que busca la trampa Obtenga Beneficios Con respecto a otros Que evidentemente Ya no van a competir En las mismas igualdades Y por eso Es por lo que A mi No me gusta El pvp De los rpg No me gusta Porque al final Por algún lado O por otro En una época O en otra Alguien se ha aprovechado De alguna manera De un error De este tipo Y básicamente Es esto Ya lo último Que os quería comentar Me dijisteis En un comentario Muy acertadamente Esto no lo sabía Que en el caso Por ejemplo De mi bastón Veis que hay Dos daños De este objeto Aumentados En un 20 con 68 Daños de este objeto Aumentados En un 21 con 63 ¿Vale? Esos daños aumentados Afectan a las gemas Que te pongas En un momento dado Es decir Esa gema que tengo De daños más 11 Hace más daño En este objeto Que si la tuviera puesta En el cristal Que era donde la tenía Puesto antes ¿Vale? Entonces Bueno He cambiado una gema Por otra Y efectivamente Se nota Porque he aumentado Bastante No voy a No voy a deciros Exactamente El punto Porque no sé Si fueron 30 O algo así 30 puntos más Pero no puedo decir La cantidad Porque no lo sé Pero sí que se ha notado Mucho ¿Vale? Y luego después Aparte Al cambiar la gema De un sitio a otro Me permitió bajarle Un poquito más Al ataque Que yo realmente Lo necesito En 1,31 Y poder Depillar Parte de la sabiduría Que yo tengo puesta A Agilidad ¿Vale? Tras pasarla A fuerza Con lo que estoy ya Casi al máximo Dentro de poco Voy a empezar a poder Subir ya sabiduría A la vitalidad De esta forma Que estos 2887 Pasen a los 3000 y pico Que sería Lo suyo Que por cierto No sé en qué momento He bajado La vida ¿Vale? Porque he bajado 3000 y pico O sea Estaba en 3100 y algo De hecho Creo que os lo dije En el directo O en el último vídeo No me acuerdo Y he bajado 2887 No sé por qué Exactamente O sea Alguna combinación De gemas o algo Me ha hecho perder Ahí un poquito De puntos Y no sé si Depiaré de alguna cosa Porque bueno En general La verdad que Estoy contento Con el equipo que tengo No es el mejor Es muy mejorable Pero no puedo ir a paralelos Así que De momento Me lo como Así Así que nada Dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Cualquier cosa me lo dejáis En los comentarios Eh Solo sé de Digamos Cuando estoy Explicando Cuando estoy diciendo Cosas de estas A lo mejor puede sonar Como que digo Las cosas Enfadado o tal Pero ni mucho menos O sea En el sentido De que parece como que Soy muy crítico Muy tal No O sea Me gustan las cosas Bien hechas Simplemente ¿Vale? Bien hechas En el sentido Del pago Que se está haciendo Luego después Soy un puto desastre ¿Vale? Porque me puede pasar Por ejemplo Que yo mismo Con mi propio contenido En un momento dado Tenga un vídeo Que lo tenga subido De volumen Me puede pasar Que la resolución No sea la más óptima Me puede pasar Que se me olvide Poner la cámara O sea Soy despistado Por naturaleza Lo siento Es un poco lo que hay Pero si que es cierto Que con las cosas Que pago Si soy exigente ¿Vale? Aquí realmente Bueno pues yo subo El contenido Y digamos que Hasta cierto punto No tengo que darle Explicaciones a nadie Lo he subido así Y ya está Creo que Digamos que Mis servicios Ya lo estoy dando En ese sentido Y bueno pues Ya está O sea Si alguna vez La cago O hay alguna cosa Porque me dejaron Hace poco también Un comentario En un vídeo Que me decían eso Tío es que se te Se te ha subido Muchísimo el volumen Si Se me resetea Cuando entro al juego Hay muchas veces Que cuando hacen Una actualización Se me reseten Las configuraciones Y yo tengo aquí Esto que resulta Que me limita El volumen ¿Vale? Entonces no me di cuenta A lo mejor lo he grabado Lo he subido Porque ya que lo tengo grabado Lo subo Y no me di cuenta Porque no reviso el vídeo Fallo mío Y hasta que no está arriba No es cuando me di cuenta Que digo Hostia Está súper alto ¿Vale? Últimamente lo suelo mirar más Sobre todo con los vídeos De Mobile Legends Porque por Android Funciona un poco extraño Pero bueno No me enrollo más Simplemente esto Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao